Es verdad, acabo de encontrar una moto en Pitalito que dicen que la corren en Supermotar en 200 en todo. Mire pues, una moto para fronquillo y mire el carburador, vea. Tienen esto bien organizado y vamos a ver. ¿Qué moto es esa? Marcelo, una Krypton 115 totalmente mejorada. Mejorada, una Krypton. Esta moto la corre el famoso Mico Frito de Pitalito Huila. Mire pues. Corre en cuatro tiempos. La ha metido en 200 y todo el mundo sabe que la ha metido en Supermotar y ha estado entre los tres primeros. Imagínense pues, de tercero. Es una moto Supermotar. ¿Ustedes qué van a creer de esta moto, mire? La voy a mostrar porque tiene llantas Slim, vea. La llanta Slim para correr, vea. Y es una Krypton 115. Entonces, ¿qué dicen? Entonces, será todo lo que el carburador... La resemos, vemos, Ingo. Pues yo quiero que la aprenda para que la gente vea porque ustedes yo me hago a este lado. Vea. Venga, me calcomanía. Venga, me calcomanía. Miren, una Krypton 115, vea. 4.14. Levanta la caixa de Mujina y ya cabe. Vea. Miren esto, vea. Esta moto siempre ha sido la de la competencia dura con la que viene en Cali. Con la de Merlina. Sí. La de Corre, cabrón loco. Es, viene, pues. Es la moto más rápida de Colombia. Una Krypton, vea. ¿Quién va a creer esa motica y va a andar tanto cruz? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién la hizo correr? Comenten ahí a ver porque la verdad me tiene sorprendido esta moto. Bueno, pues, vea. Bueno, ahí lo dejo pues para que la gente...